Doctor Gustavo Blanco, buen día, ¿qué tal? Hola José Luis, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, parece que, parece que no, volvió la gripe, de hecho tengo gente ingripada alrededor mío, alrededor mío es una figura, ¿no? Por supuesto. Y primera cuestión, se nos había dicho y mucho que la ausencia de gripe había tenido que ver en estos dos pasados, casi tres años, con que el virus, el coronavirus, el COVID-19 había tomado el lugar prevalente y lo había desplazado. ¿Esto podría ser un indicativo del retroceso que también se da en la estadística del tema del COVID? Sí, en principio, lo que la población debe saber, y yo vengo escuchando tu programa hace prácticamente ya unas cuantas semanas que venís alertando de casos de infecciones respiratorias, es un hecho, es así, lo vemos en los consultorios, lo vemos en la guardia, y el Ministerio de Salud hace unos días atrás lanzó un comunicado a través de su tuit, lo mismo a la Sociedad de Infectología, de la circulación de la cepa H3N2, del virus de influenza A, cepa que apareció en varias jurisdicciones del país, inclusive en la zona octava donde nosotros estamos también. Por eso es muy importante, muy pero muy importante, que los equipos de salud afinen más que nunca sus elementos diagnósticos, sus técnicas de interrogatorio y de examen físico, porque, digamos, son síntomas muy parecidos los de la influenza a los del COVID. Y, lógicamente, el uso del barbijo que tuvimos durante estos dos años, el uso estricto del barbijo, porque la gente verdaderamente se comportó utilizando el barbijo, hizo que otras infecciones respiratorias dejaran de colonizar nuestra vida aérea, tanto el virus de la gripe como el otro que circula en chicos, también en adultos, que es el virus inicial respiratorio, que son los dos virus estacionales que circulaban hasta la aparición del COVID. Como son muy parecidas las sintomatologías, es importante que sepamos cuál es lo que tenemos que hacer es descartar el COVID, o sea, pedir en tiempo y forma, el hisopado, realizar lo mejor que nunca, en el momento que corresponde, tratar de pedir el PCR, que tiene mayor sensibilidad y especificidad, porque descartando COVID podemos inferir que se trata de influenza o virus inicial respiratorio. Ahora, digo, esto está claro, yo igual veo un alto uso del barbijo todavía, inclusive mucha gente que va sola caminando y lleva el barbijo, un número bastante importante. Pero te quería preguntar por otro tema. Hace unos días, el titular de Zona Sanitaria Octava, que fue muy prolífico en admoniciones terribles durante el momento más crítico, dijo que hemos logrado la inmunidad de rebaño. ¿Se puede pensar que la inmunidad de rebaño se ha logrado efectivamente frente al COVID-19? Sí, sí, es de parecer que así fue, dado la cantidad de contagios que tuvimos, la cantidad de contagios estrepitosas que tuvimos en el país, y la campaña de vacunación que tuvimos, nosotros hemos logrado la inmunidad de rebaño. Por eso es que está entrando también, se ha adelantado el ingreso del virus de influenza, porque estamos en una época donde no es la época estacional del virus de la influenza. La influenza, la gripe, comienza un poco más tarde. Tiene dos picos, un pico es a fines de abril, el otro es al comienzo de la primavera, por eso es importante tener la herramienta que nos permitió transitar este verano en Mar del Plata sin complicaciones en las guardias, como es la vacuna, tratar de vacunarnos todos contra la gripe, sea la cepa que sea, sea la marca que tengamos, es importante tener la vacuna de la gripe, porque tarda como 15 días en hacer inmunidad, y seguir protegiéndonos con el barbijo. Por ahí no caminando en la calle, yo te he escuchado muchas veces que el barbijo, cuando uno camina solo no tiene sentido, pero sí cuando estamos en una cola de un banco, cuando estamos en el colectivo, es importante también hacer conocer en los colegios que dentro de poco también vienen los contagios del virus incisal respiratorio, en los niños que dan bronquiolitis, y que también contagian a los adultos, por eso es importante extremar las fuerzas en tanto que se pueda con la ventilación en los colegios, en las guarderías, en los geriátricos, en los lugares cerrados fundamentalmente. Claro. Bueno, está claro que mantener un flujo de aire es vital, digamos, y por otro lado, qué sé yo, me parece que en ese sentido los marplatenses, con respecto al clima, hicimos toda una experiencia en este tiempo, porque está una sociedad muy friolenta, que enseguida cierra todo, me parece que hubo una experiencia que es para acreditar, que con un cierto nivel de circulación de aire, por más frío que esté, se puede vivir perfectamente, y contribuir justamente a bajar la presión que provoca este tipo de situaciones. Decime, al haberse anticipado este virus de la influenza, ¿está en línea con lo que ya ocurrió en el norte? Porque siempre el desarrollo de la vacuna está ligado a lo que ya previamente ocurrió en el hemisferio norte, ¿no? Sí, sí, es lo que ha ocurrido en otros, fundamentalmente, como vos decís, en el hemisferio norte. Se ha colado, por decirlo de alguna manera, el virus de influenza, y se ha anticipado a los pedidos estacionales donde corresponde. Si vos me permitís, nosotros verdaderamente nos hemos comportado correctamente como ciudadanos, hemos utilizado el barbijo, lo seguimos utilizando, a pesar de los malos ejemplos que hemos tenido desde arriba, hemos cumplido, salvo raras excepciones en algunos lugares, en algunos corredores nocturnos donde la juventud se junta y no utiliza el barbijo, en general hemos cumplido como corresponde en tiempo y forma el uso del barbijo. Hay que hacer un esfuerzo más porque esta inmunidad que hemos logrado de rebaño nos ha permitido volver otra vez a transitar en el comercio, en la educación, volver a tener otra vez la ciudad en marcha, que tanto daño nos hizo, tanta desocupación que ya tiene esta ciudad, a la que se ha sumado con la pandemia. Por eso es muy importante esta colaboración entre todos nosotros. Si yo me cuido, permito que mi vecino, mi compañero se cuide, y que siga transitando por la ciudad, venciendo como hemos vencido definitivamente al coronavirus. Tanto sea por inmunidad rebaño, tanto sea por los cuidados que hemos tenido, tanto sea por la vacuna, y estas mismas medidas que tomamos para el coronavirus, fundamentalmente nos sirven para la gripe y para el virus insincial respiratorio. Claro. Bueno, esperemos ahora, ayer nos decía el presidente del colegio que estimaba que para fin de mes estaría, aunque él hacía una distinción, dice que lo que se está probando es una vacuna trivalente, y no una tetravalente, imagino que eso hará una diferencia, de alguna manera, en cuanto a los grados de protección. Veremos cómo esto se da, ¿no? Sí, sí, yo lo escuché ayer también a Mario, que siempre es muy claro también, explicando desde su punto de vista la profilaxia con la vacunación, y sea la trivalente, la trivalente, vacunémonos, no le tengamos miedo a la vacuna, porque ya ha demostrado la vacuna, que es la herramienta, la herramienta que ha vencido al coronavirus, eso no cabe ninguna duda. Sí, además, bueno, ha habilitado una experiencia a nivel global única, porque cuando uno piensa que los primeros pronósticos que había hecho el Imperial College, hablaban de 42 millones de fallecidos en el primer año, contra lo que ha ocurrido realmente, y la velocidad con que el sistema científico pudo responder a esto, y la industria, es realmente para hacer una muy sensata evaluación, de la suerte que tiene la humanidad en este momento, de tener el tremendo desarrollo tecnológico que tiene. Sí, la verdad, porque ha sido una, nosotros hemos sido, y somos todavía, somos espectadores de un cambio, un cambio rotundo en nuestra era, esta epidemia que hemos tenido, que ha hecho una selección en la humanidad, hemos sido partícipes y espectadores de este cambio, como ha pasado en otras épocas, la era de los deshielos, la era de la rotura de los continentes, y antes no hubo epidemia porque no había agropuertos, José Luis, pero este cambio, esta selección que ha hecho este virus con nosotros, que nos ha hecho pensar, recapacitar, trabajar de otra forma, ha hecho que la ciencia y la tecnología tenga un nuevo impulso y una velocidad impresionante, lo que ha avanzado en la tecnología en molecular es impresionante. Sí, 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 es un salto cuántico, literalmente, en algo que vos bien definís, ¿no? Que yo lo he señalado muchas veces, incomoda a mucha gente, hemos sido todos parte, de un experimento global de proporciones que nuestras mentes no llegan a captar en su integridad. No te quede para menor duda, no te quede para menor duda, de hecho, ha habido una selección, y la humanidad ha respondido, como vos bien decís, si no hubiéramos tenido esta velocidad en la vacunación, José Luis, hubiéramos estado hablando de desastres directamente. Tan solo pensar este verano, la cantidad de infectados con este pico, esta montaña, esta curva tan alta que tuvimos de infectados, si no hubiera vacunas que nos, porque la vacuna en realidad lo que hizo fue minimizar las complicaciones de la infección. Claro. No es que la vacuna no te infectás, yo me debo haber infectado tres o cuatro veces, sin embargo, los síntomas que padecí, fueron prácticamente mínimos, con pocos días de aislamiento, y hubieran reventado los sanatorios, las clínicas y los hospitales. Claro. Sí, sí, seguramente. No, no, eso está bien, pero bien a la vista. Gustavo, acá Luis dice que te pregunte cómo con dos vacunas la gente se sigue contagiando. Es curioso que haya que estar hablando de esto todo el tiempo, por amor de Dios. Es importante explicarle a la gente que la vacuna lo que hace es minimizar las complicaciones del contagio del coronavirus, o del virus que fuere. Minimizarlos. Minimizarlos significa que sean menos agresivos, que nuestra inmunidad, que nuestra inmunidad, que estos anticuerpos que desarrollamos al inocularnos la vacuna, sea por virus atenuados, virus muertos, o sean las espículas, lo que fuere, hace que nuestro sistema inmunológico, nuestros anticuerpos, crezcan y puedan derrotar las complicaciones del coronavirus que nos infectó. La vacuna no es una barrera contra la infección. Eso tiene que quedar muy claro. Es importante decir eso, porque yo creo que hay un grado de confusión a partir de ciertas cuestiones. Por ejemplo, vos te das la vacuna contra la polio, y el virus de la polio no te va a afectar. Te das la vacuna contra la viruela, acá estamos hablando de otro tipo de virus, que tiene que ver con, digamos, para conexarlo, es como el tema del virus de la gripe. Son un tipo de coronavirus que están evolucionando siempre, siempre se están modificando. Fíjate vos que este virus, el coronavirus, lo que hace es una enfermedad multisistémica, no solamente afecta al aparato respiratorio, sino afecta al aparato cardiovascular, produce inflamación en el sistema de la cascada, digamos, hematológica, produce cuadros digestivos, cuadros neurológicos, cuando originalmente en la lectura de los libros, cuando uno era chico y estudiaba en los libros de medicina, eran claramente y puramente virus respiratorios. Claro, claro, bueno, es una historia completamente diferente. Bueno, te agradezco. Es que el virus evoluciona también. Claro, sí, Así como evolucionamos nosotros, el virus evoluciona. Sí, sí, sí. Bueno, el ser humano convive y lucha con esto desde el origen de los tiempos, en definitiva, ¿no? Por supuesto. Por lo que pasa que, por ejemplo, hay virus como la viruela, ¿eh? que en la epidemia de la viruela, como producía, por ejemplo, manchas en la piel, producía esas lesiones en la piel, la gente se aislaba, cuando veía una mancha, se autoaislaba, cumplía el aislamiento, y así fue, y la vacuna también, se vacunó mucho contra la viruela, y se pudo erradicar prácticamente la viruela. Pero este virus, este, a veces, vos fijate que la gran cantidad de gente que se infecta es asintomática. Claro. Entonces la gente asintomática circula, y, este, ¿por qué se va a aislar si no tiene síntomas? ¿Cómo sabe que tiene coronavirus? En ese sentido, lo que era importante fue aislar los contactos estrechos, ¿eh? Eso fue lo que hizo, este, acorralar un poco el virus, aislar a la persona que estaba infectada, y sus contactos estrechos. En su momento, diez días, en su momento siete días, el personal de salud después se fue aislando menos, etcétera. Pero el comportamiento en general de la población ha sido muy bueno, porque ha producido mucho susto, ha sido mucho miedo el coronavirus. Y sí, bueno, además de, de hecho, las estrategias iniciales generales de los gobiernos, este, instalaron un escenario de, de mucho miedo, esto, esto es clarísimo. Sí, sin saber, José Luis, yo recuerdo ahora, recuerdo los primeros días que no sabía si atender, no atender, cómo atender, cómo vestirme, estaba, no estaba, digamos, el temor que uno tuvo fue muy grande. Claro, sí, sí. Lo hemos aprendido todos, hemos aprendido todos, fundamentalmente, este, a pesar de los malos ejemplos. Sí, que lo ha sabido y mucho, es lamentable y desafortunadamente. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, te mando un abrazo, Gustavo, gracias. Un abrazo grande, saludos. Hasta luego. Bueno, doctor Gustavo Blanco, ex secretario de salud de la Comuna de General Porredón.